hola aquí michelle tropical k pops en el día de hoy te voy a mostrar cómo preparar una rica panetela de guayaba así que acompáñame a ver los ingredientes y el procedimiento los ingredientes que vamos a estar utilizando son de media a una cucharadita de extracto de almendras dependiendo de cuánto te guste una cucharadita de vainilla una barra de mantequilla sin sal dos huevos una taza de azúcar granulada dos tazas de harina presto self rising es esta que ven aquí en el empaque también vamos a utilizar para el relleno pasta de guayaba si no tienes pasta de guayaba también puedes utilizar jalea puedes utilizar queso crema o puedes utilizar otro tipo de jalea de cualquier sabor que te guste también vamos a utilizar para cuando terminemos de hornear la azúcar en polvo el primer paso va a ser batir la mantequilla ahora vamos a agregarle el azúcar azúcar granulada ahora vamos a agregarle los huevos recuerda que es bien importante que tanto la mantequilla como los huevos estén a temperatura ambiente ahora vamos a agregar una cucharadita de vainilla y de media a una cucharadita de extracto de almendras el próximo paso va a ser agregar la harina es importante que la vayas agregando poco a poco y bien importante cernir la harina antes de utilizarla ahora vamos a ir cortando la pasta de guayaba en las cafinas si utilizas la jalea pues entonces vas a omitir este paso y vas a utilizar la jalea tal y como viene en el potecito ahora yo voy a estar utilizando este molde voy a utilizar spray antiadherente este spray ya trae la harina integrada pero puedes utilizar cualquier spray antiadherente que tengan disponibles o puedes utilizar un poquito de mantequilla con harina ahora vamos a proceder a agregar aquí en el molde solamente la mitad de la mezcla ya una vez colocamos la primera capa de bizcocho recuerda que solamente la mitad de la mezcla vamos a ir agregando nuestras lascas de pasta de guayaba pegaditas uno al lado de la otra sin dejar espacio ahora vamos a proceder a agregar el restante de la mezcla lo importante es cubrir bien toda la guayaba con el segundo layer de la mezcla puedes utilizar cualquier tipo de molde que tengas que sea cuadrado o rectangular ya una vez tienes los dos layers con la guayaba en el centro el siguiente paso va a ser precalentar tu horno a 350 grados fahrenheit y lo vamos a llevar a hornear por espacio de 30 a 35 minutos ya nuestro bizcocho está completamente horneado se tardó exactamente 30 minutos ahora vamos a dejarlo enfriar a temperatura ambiente y luego te voy a explicar el siguiente paso ya una vez volteamos nuestra panetela lo que vamos a hacer es cortarlas en cuadritos trata de hacerlos que sean más o menos la misma medida pero no tienen que quedar perfectos algunas veces cuando se están horneando las orillitas tienden a quedar un poquito más tostaditas si te sucede eso puedes cortarle las orillitas y luego lo cortas en cuadritos ya una vez lo cortaste en todos los pedacitos el siguiente paso va a ser espolvorear el azúcar en polvo yo lo he hecho bastante me gusta que quede bastante cubierto con azúcar en polvo pero es a gusto si estás haciendo esta receta y no quieres agregarle tanta azúcar también viene esta azúcar en polvo de la marca SWERF que es un sustituto de azúcar muy bueno para las personas que son diabéticas igual que la azúcar granulada también pueden utilizar la SWERF y sustituirla por la granulada que lleva a la receta ¡Muoto! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!